Les digo buen día a todos nuevamente, es un gusto encontrarnos en este espacio, Estación Experimental Agropecuaria Inta Bordenave, este ciclo de conferencias que se realiza todos los jueves por la mañana y los tercer jueves de cada mes, este espacio es ocupado por el programa Cambio Rural, Política Pública de Intervención Territorial, que ya muy pronto cumplirá los 30 años de existencia. Me presento, creo que nos conocemos todos, soy Julieta Coronel, en la agencia de extensión Inta Coronel Suárez, de la Experimental Cesario Naredo. El programa Cambio Rural, este programa es del Ministerio de Agricultura, Carnadería y Pesca de la Nación y es co-ejecutado con el Inta. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir la historia y la actividad que realiza Eugenia Fuertes, integrante del Grupo Cambio Rural Tradiciones Mediterráneas, grupo con asiento en la agencia de extensión Inta Bahía Blanca y cuya promotora asesora es la profesional María Isabel A. Una información, antes de darle las palabras a ellas, esta conversación quedará grabada y la pueden encontrar a futuro en el canal de YouTube de Inta Bordenave. Y son muy bienvenidas las preguntas, así que todas ellas les agradecemos mucho si las pueden dejar en el chat, que cuando termine la conversación pueda responder. Así que sin más, les doy la palabra a ellas, que para eso nos conectamos. Isabel, Eugenia, mi video para mejorar la conectividad que hoy no nos está acompañando, como decíamos anteriormente. La palabra es de ustedes, chicas. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un enorme gusto poder participar de este espacio y en ese sentido queremos agradecer al área de comunicaciones de la estación experimental Inta Bordenave, por participar justamente en este espacio de conferencias. A vos, Julieta, nuestra coordinadora territorial, por acompañarnos permanentemente estimulando acciones concretas en el territorio y una de las principales impulsoras de la red de turismo rural del centro sur de la provincia de Buenos Aires. También agradecer a la agencia Inta Bahía Blanca y a Federico Castoldi por acompañarnos también en este trabajo asociativo. Bueno, Eugenia, ambas estamos debutando en esta instancia. Vos como entrevistada, yo como entrevistadora, y quiero decir que celebro estos espacios porque de alguna manera nos permiten dar a conocer quiénes integran estas experiencias asociativas, qué acciones generan en sus emprendimientos, en su grupo, incluso en una escala mayor como es la comunidad en la cual se asientan y a una escala mayor como es la red de turismo rural. Así que, bueno, sin más, Eugenia, Clementina, comenzamos con algunas preguntas que me gustaría que vayamos conversando para que la gente las pueda conocer. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar a Julieta, a Linta y a vos. Bueno, bueno, es un gusto. Bueno, Eugenia, una consulta. ¿Cómo te gustaría presentarte o que te presenten? Y mira, yo te diría que como olivicultora, también como ingeniera agrónoma que ejerce su profesión en el emprendimiento, en su propio emprendimiento. Eso como rasgos generales. Y dentro de eso, ya al hablar de lo que es un emprendimiento, ya ahí tengo un montón más de actividades, implica un montón más de actividades, más allá de lo propio de ser olivicultora. Eso le va a cualquiera que empiece con un emprendimiento propio, le pasa que tiene que hacer un montón más de cosas que lo que es, con lo cual se inició, digamos. Bien, olivicultora. Sí. ¿Y cuándo te iniciaste en la actividad? Empecé, en el 2006 empezamos a implantar plantas, los olivos. Ya en el 2005 había empezado a averiguar qué alternativa productiva, distinto a lo que es la agricultura tradicional o ganadería, había en cuanto a trabajo en el campo para poder llevar a cabo en esta zona, que es una zona por ahí, zona semiárida, zona difícil para tener una actividad productiva. Y surgió la olivicultura como una alternativa al mediano o largo plazo para hacer un emprendimiento que fuera, que me proporcionara ingresos para complementar la economía familiar. Bien. ¿Y de quién aprendiste esta actividad? Bueno, yo estudié agronomía, pero durante la carrera, en ningún momento vi el cultivo del olivo, ni siquiera los que estudiaban, había materias operativas como agricultura, ni siquiera los que hacían esa materia, que yo no la hice, tenían el olivo como cultivo. No se estudiaba mucho en la zona, porque si bien están los olivares de la zona de desarrollo y el olivo, yo he sido rego, medio estaban sin ser explotados. En ese momento que puse los olivos, se conformó un año antes, se conformó una cámara olivícola, y también conformamos, de la cual me pasé a ser parte integrante, y también conformamos un grupo de cambio rural de productores olivícolas. Ahí funcionaba yo como asesora, y a la par de, bueno, aprendí de los otros, por un lado de los olivicultores, que hacía más tiempo que estaban trabajando, que tenían olivares, y trabajaban sus olivares. En el grupo había olivares antiguos, o sea, de los años 50, y olivares que recién se habían implantado hacía 5 o 6 años, o que estaban en proceso de implantación. Así que entre todos, bueno, yo me formé, buscando información, y de los conocimientos de los otros productores. Claro, como que la práctica como asesora también te resultó de suma utilidad. Totalmente. Sí, sí, para formarme yo en el, para incorporar conocimiento. Y te enriqueciste de la experiencia que otras personas tenían, ¿no? Porque habían implantado los olivos. Y para todos, o sea, si bien había algunos productores de los que más nos nutríamos, que eran los productores que tenían olivares y los trabajaban, siempre se hacían visitas, como hacemos nosotros en el grupo nuestro, hacíamos visitas mensualmente a los olivares de cada uno de los productores, y esa parte era la más interesante, el intercambio de experiencias, o sea, ¿cómo matás la hormiga? ¿Cómo controlás la liebre? ¿Cuánto regás? ¿Cómo es el agua? ¿Cómo podás? Todas las... Las tareas culturales asociadas a ese cultivo. Claro, y también en su momento nos permitía traer disertantes de otras provincias, que son más, que son olivares, o sea, que la agricultura es una producción importante, como es La Rioja o Catamarca, y nos explicaban, nos desaznaban. ¡Qué bueno! Sí, 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 qué interesante. ¿Y cuántas hectáreas tenés cultivadas y qué variedades implantaste? Empezamos con, por suerte con poquito, tengo, sigo teniendo poquito, es una superficie muy chiquita, tenemos cuatro hectáreas en total. Dos las empezamos a poner en 2006, y otras dos las pusimos en 2009-2010. Las variedades de las primeras dos hectáreas son, en su mayoría, arbequina, que es una variedad para utilizar para hacer y producir aceite de oliva, porque el frutito es chiquitito, igual, de todas las variedades podés obtener aceite de oliva y podés hacer aceituna de mesa. Pero en el caso de esta variedad, al ser el fruto muy pequeño, no es tan... Acá en Argentina no se utiliza tanto para el consumo. Si bien, por ejemplo, en España, de esta variedad sí se hace aceituna de mesa, pero principalmente se utiliza para el aceite, pero acá el destino es aceite de oliva. Y es una de las variedades más implantadas en la zona porque produce temprano, porque es resistente al frío, y en general siempre hay producción. Y después, bueno, tengo dentro de ese lote de 2006, otras pocas plantas de una variedad que se llama jiblanca, otras que es doble propósito, es decir, que sirve tanto para aceite como aceituna de mesa, porque es un tamaño grande. Otra que se llama loreña, que es una variedad que es muy adecuada para hacer de una forma... Para aceituna de mesa y de una forma que es aceituna partida. En vez de hacer... Nosotros las aceitunas que comemos habitualmente, las verdes, son curadas con soda cáustica, y después puestas una sarmuera y fermento. Se cura con soda cáustica para sacar el gusto amargo que tiene la aceituna, que uno saca del árbitro y sin comer. En cambio, esta aceituna al tener poca de esa sustancia amarga, se puede partir, cortar, meter en una sarmuera, y esa sustancia amarga sale de la aceituna, y en forma de... Se dicen aceitunas ecológicas también, porque no tienen uso de soda cáustica, de esa forma pierde el amargo. Bueno, y esta aceituna es considerada en España como... Es una variedad española, como le dicen la pata negra de la aceituna de mesa, en comparación con el camón ibérico. Los cantitos de pata negra son los más adecuados para hacer camón. Entonces es como una aceituna muy exquisita. Y después otra variedad que es coratina, que es la única italiana que tenemos, y en el otro lote tenemos una que es picual, variedad picual, que es doble propósito también, española, después córnicabra, que es española, y nevarillo, otra también española, y después arauco, que también tenemos poquitas plantitas, que esa es la única variedad argentina que hay, de la zona de la rioja. De la rioja, exacto. Una variedad... Y constataste que hay alguna especie que se adapta más a esta zona. Y bueno, la arbequina que todos ponían andaba. Después, en el caso de picual, por ejemplo, que hay una enfermedad, un hongo, que hace que por ahí pierda ramas, o que se mueran plantas. Pero igual está buena, es muy rica el aceite, cuando se cosecha temprano, en la época de cosecha en forma temprana, y también la puedo usar como doble propósito. Pero no me rinde tanto como rinde la arbequina. Ok. Como que es una especie que se ha expandido mucho en la región por esas cualidades. La arbequina, sí, sí, sí. Sí, es lo que todos, cuando nosotros pusimos olivos, la que te decía, la arbequina va. Después hay otras que yo no tengo, que es argozana, que es también de condiciones similares, que también las recomiendo bastante. Y de las que yo tengo, bueno, picual me gusta, pero tiene este problema de... de esta enfermedad que se llama verticilium, que es un honguito que por ahí hace que se seque en rama. Y después, hojiblanca, es una variedad que tiene un gusto riquísimo también, un gusto a vos, el aceite, es la que te gusta a vos, es riquísima. Con gusto a hierba, muy rico. Y bueno, y la loreña está buena, pero para aceituna de mesa. Esa anda bien, pero parece profundo. Perfecto. ¿Y qué actividades se desarrollan en un olivar? No sé si en ese sentido querés que pasemos el video, Juli, si es factible, y después en función del video podemos hablar. Dale, bueno, el video es sobre cosecha, que está, me cosechando y explicando, que es la actividad principal del olivarín. Y muestra como, como el principal, y que más tiempo, tiempo demanda, y más, económicamente, también más caro. Bien. Si se puede pasar, por ahí no tiene el sonido, pero tenemos a Clement que puede explicar lo que ella mencionaba en el video, ¿no? Si se puede, si no lo pasamos al final, o como les parezca. Así va a ser, Pablo. Vos nos indicás. ¿Querés explicarlo, Clement? Muy bien. Si no hay salido, ¿quién me mostró? ¿No? Bueno, como quieras. Contanos un poquito. ¿Qué estás mostrando? ¿El canasto? Los elementos, ¿no? Los elementos necesarios para cosechar, como el canasto, para, como la aceituna, la media sombra, y el bastillo, y las antipagas para, cubrirte los ojos. Bien. Y ahí estás desplegando toda la media sombra, donde van a caer las aceitunas, Clement. Ok. Más rapidito. Está más acelerada. Bien. Me encanta ese video, que después, que vemos si lo podemos subir, para que vean la dimensión de los conocimientos que tiene Clement en función de, ¿no? Si no, si pueden subir en Instagram, finca Clementina, está todo muy bien explicado. Bien. Y ahí que estás, ah, no, eso soy yo, bueno, ahí también. Pero, mire, no, son tan idénticas ustedes que, no, y bueno, nos pusimos la misma ropa para aparecer. Ahí está, estamos. Sí, maíz. Y, ¿cuál es la época de cosecha? y la cosecha empieza en la centona de mesa en general en esta zona es fines de abril hasta fines de junio julio, cuando un productor tiene mucho, cuando consigue mano de obra o se le fueron los cosecheros se va extendiendo mal pero lo ideal es empezar fines de abril, principios de mayo algunos han cosechado antes también en esta zona para obtener un aceite más verde ¿estoy juntando las medias sombras para poner todas las medias en el cajón bien perfecto y después las limpias si hay ramitas las sacas y bueno este es un método que nosotros usamos en nuestro olivar, esa variedad que está ahí se llama cornicabra, es una variedad también española que les comentaba, tenemos muy pocas plantas de esa variedad, también sirven para la cestuna de mesa y y tiene ese nombre porque tiene la formita de un cuernito de carne ¿y por qué es de distintos colores? claro, eso es la maduración o sea, no es como la uva que hay aceituna aceituna, uvas verdes, bueno, uvas verdes uvas moradas acá las aceitunas empiezan verdes y maduran a color negro o morado y no hay problemas que estén mezcladas no, en el momento de cosecha ideal es cuando empieza el embero se dice que es cuando empiezan a cambiar de color las aceitunas de verdes pasan bueno, se pone un poquito amarillo y después a moradas y cuando empieza ese cambio ahí es el momento último de recolección donde se formó todo el aceite del fruto y la calidad es óptima a medida que va avanzando la madurez del fruto la calidad va disminuyendo así que lo ideal sería cosechar en ese momento que coincide con el principio o sea, principio de mayo depende de la variedad también hay variedades que maduran antes y hay variedades que maduran después por ejemplo picual madura antes que arrequina y también tiene es más pesada tiene una menor retención en el fruto en la planta y después tiende a caerse arrequina queda más o sea, no tiende a caerse tanto como la otra variedad bien y qué te iba a decir bueno, entonces dijimos que una de las actividades que se desarrollan en Olivares es la cosecha es una aceituna viste que te contaba aceituna de mesa de mayo a junio a julio la aceituna de perdón aceituna para aceitas aceituna para mesa empiezo por ahí ya en abril a principios de abril fin de marzo empiezo con la aceituna verde y ya a principios de mayo empiezo a hacer las aceitunas negras que pueda hacerlas también hasta el final de la cosecha de aceituna para hacer bien y qué otras actividades porque tengo conocimiento que estos días estaban empezando otra ahora estamos podando esas son las dos actividades que más mano de obra refleja la cosecha y la poda la poda en general en las zonas frías como esta conviene hacerlas acercándose a la primavera o sea, agosto sería el mes ideal igualmente cada uno cada uno de los bolivitadores de la zona poda cuando puede a veces porque por ejemplo hay gente que cosechó termina la cosecha y los mismos cosecheros que son que saben del tema de cosecha y saben de poda se quedan en la finca y podan los zonas y vos me dijiste que a veces la cosecha se extiende un poco más el periodo de cosecha porque a veces es dificultoso contratar mano de obra sí, totalmente muchas cosas o sea yo este año tuve suerte no todos los años contratamos gente para cosechar porque es muy chiquito nuestro olivar y por ejemplo el año pasado tuve muy poquitito y lo hicimos nosotros y ustedes dos nosotros era muy poco y este año como había mucho o sea diez veces más que lo que hubo el año pasado necesitamos contratar gente y eso es bastante primero no hay gente que sepa en la zona pero no es tan necesario que sepa como que tenga ganas de trabajar al final por suerte vivimos con con un grupo de chicas y hijos e hijos de chicas era como un grupo grupos familiares que nos ayudaron un montón una chica que yo ya conocía con su hijo y otras chicas que conocí para que me recomendaron para la cosecha también con sus hijos y una amiga hicimos grupos femeninos y de hijos disculpen chicas sé que tenemos imágenes de la poda así que si les parece voy pasando e ilustramos lo que están contando tan interesante bueno pasala sí no hay problema bueno esa foto está pasando eso es en el olivar de víctor serafini no no en el alejandra alejandra sí pudimos aconsechar uno de los olivares más antiguos junto con el de juan jose floresta en cabildo sí sí alejandra después nos contás algo y esos son los delantales que hace la esposa de víctor serafini que eso es parte de nuestro grupo de cambio rural de turismo rural para solivar en cabildo sí silvina una genia una gran diseñadora bien bueno eso sería yo no sé si llegamos la tenemos que pasar nosotros para ver la julia creo esa es de la de la producción de este año bueno esa si quieren voy contando un poquito esa es una planta de variedad de arauco que la la que es de acá la variedad argentina estaba suma no sé si alcanza a apreciar pero estaba sumamente cargada cargada me encantó qué porte ya adquirieron las plantas ese es bueno eso es como se pone la media sombra debajo del árbol nosotros cosechamos de esta forma con media sombra y rastrillitos pero hay otras con otros métodos de cosecha el tema más mecanizado existe una magia que se llama violador de tronco que para eso o sea según como uno va a cosechar es importante el tiempo la vas a realizar por ejemplo para utilizar el violador de tronco necesitas un tronco despejado por lo menos de 70 centímetros para que la máquina lo pueda agarrar y tres o cuatro ramas principales este de nosotros nuestra intención primera era cosechar con vibrador que bueno hay que comprarla la máquina o uno individualmente que no tiene mucho sentido o agruparte con otros productores para comprarla nosotros nuestra idea era esta pero tampoco pudimos conducir muy bien las plantas para formarlas de un metro de altura del tronco 70 centímetros y varias ramas principales porque se nos fue digamos desmadrando se nos fue a veces el trabajo nos sobrepasaba y no pudimos conducirlas ahora lo que estamos haciendo es dándole forma pero no sé si algún día al final vamos a llegar a tener un vibrador o conseguir un vibrador para cosechar de esa forma así que por el momento las vamos podando como para poner fácilmente la media sombra ah mira ahí llegamos a la de podar bueno esa es la planta antes de podar esta es una planta que podábamos ayer nosotros en el monte tenemos plantas que están medianamente bien formadas como para cosechar con un vibrador que es como esa y otras que están muy arbustivas que salen troncos por abajo bueno y esa hay una bueno esa es la variedad de loreña que se ven se atras a ver es bastante redondita bueno y después cuando no sé si ya apareció la otra foto de la ahora creo que bueno ahí lo que comentaba Clemen recién esa es la variedad de loreña también ahí está Clemen cosechando era chiquita era más chiquita para el rastro ahí se alcanza a preciar ahora está actual bueno ahí se ve otra de poda esos eran más de poda del año pasado son más arbustivos no sé si se alcanza a preciar y hay que sacar un montón de ramas para que empiece a tener una forma y poder poner abajo la media sombra porque si no se te molesta con la rama y airear la planta otra de las las cosas importantes de la poda es airear la planta para que no crezcan para que no se nos produzcan insectos y el olivo es una planta que necesita mucho sol y aireación ok bueno y este como que es el producto final y en ese sentido entonces las tareas más importantes en un olivar es la cosecha y la poda y la otra por supuesto es de alguna manera procesar la elaboración claro y vos en tu establecimiento elaboras aceite de oliva no yo mando y no creo que vaya a tener una planta extractora este año mandé a dos lugares acá cerquita de Villarias donde estamos en Bahía Blanca uno pasando el aeropuerto y otro por la ruta 51 dos productores que también tienen sus amigos y las plantas extractoras que tienen maquinitas chiquititas para elaborar Francisco es uno y el otro y el otro Fabio Fabio claro sí así que bueno se la llevé a ellos qué bueno entonces vos le llevas la materia yo me la borra a mí o bueno y a otros productores y después vos te llevas el aceite a la finca y luego lo envasamos ahí lo envasás vos pegar las etiquetas si todo todo y bueno y después bueno el hacer las aceitunas de mesa en la zona no hay tanto o sea más que nada la producción es para hacer aceite o sea las variedades que se utilizan son para hacer aceite de oliva por la calidad que tiene el aceite de oliva en nuestra zona por suerte nosotros pusimos variedad de mesa si bien bueno de picual que es doble propósito tengo bastantes plantas que las aceitunas no tengo tanto pero es una buena alternativa para diversificarse y poder hacer las aceitunas nosotros lo hacemos de forma muy artesanal a mí me encantan las griegas las griegas sí 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 también y después hacés pasta de aceitunas pasta de aceitunas hacemos las aceitunas curamos las aceitunas y después descarazamos hacemos pasta de aceitunas verdes negras mermelada de aceituna que es dulce y bueno polvo de aceituna que es un deshidratado de la aceituna negra como para condimentar eso me encanta para las pizzas para las pizzas o para rellenos de pozo para la ensalada qué bueno y y dónde comercializas tu producción en este momento bueno desde que empezó la pandemia lo hacemos principalmente por por whatsapp o sea me contactan por whatsapp a través del instagram o por el facebook y o por teléfono y hacemos distribución de los productos en Bahía Blanca en Punta Alta y en Villario después en Buenos Aires a partir de este año una una amiga emprendedora fanática del aceite de oliva empezó con un emprendimiento de ventas de aceites del sudoeste bonaerense a través de instagram que se llama aobes del sudoeste y aobes quiere decir aceite de oliva virgen y ella vende en capital aceites todos de la zona nuestra tengo unos productores de aquí y después bueno Víctor también tiene un emprendimiento semejante al de aobes del sudoeste y también vende aceites nuestros y de otros productores y lo suyo y después ahora próximamente en en Pehuenco vamos a a tener un lugar de de retiro y venta de productos en un emprendimiento de alojamiento que bueno bueno y después vamos a tocar ese tema pero también ah sí perdón sí no lo que ibas a decir que que antes que ahí se ve no sé si está viendo el imágenes antes vendíamos en ferias tanto en ferias en finca clementina como en otras ferias que se hacían en la zona o fiestas regionales esa me parece que es en casa sí ahí está el canadrán bueno y yo les quería mostrar que Euge me trajo hoy para probar este la variedad Arauco que a mí me gusta entonces bueno elaboró este año y bueno acá la voy a probar después con todo gusto entonces después hablamos un poco de las ferias pero como que las ferias también implicaban un canal de comercialización corto de tu producción más importante ahora no la verdad que no bajó la venta porque la gente todo recorrió al delivery al reparto se corrieron todo entonces no tuvimos problemas pero la verdad que las ferias fue la forma de vender nosotros el olivar lo empezamos a poner en 2006 después en 2012 empezó a producir recién ahí empezamos a tener la primera la primera cosecha de aceite perdón cosecha de aceituna que obtuvimos aceite que fue para uso familiar en ese momento y cuando empezamos a tener mayor producción se nos complicaba muchísimo no sabíamos cómo hacer para producar el producto porque es otra parte muy difícil o sea también complicada de lo que es cualquier negocio hasta que te conoce hasta que te conoce pero ponele en realidad nosotros cuando pusimos los olivos la mayoría por ahí de los productores de la zona los pusieron no como para vender ellos el aceite envasado no como para llegar al final de la cadera la idea era poner las aceitunas y vendérselas por ahí a alguien que las procesara envasara y vendiera ya se habló con los chicos con las familias con pero no sé pero es como más o sea no es rentable si cuesta mucho y no es rentable si uno si uno no termina la cadena ok también por ejemplo tengo conocimiento que vendés a una amiga mía Cecilia y las aceitunas y eso hay mucha gente que le encanta hacer sus aceitunas la receta de la abuela de mamá la receta genial de la abuela o mi papá y vendemos las aceitunas frescas en época de cosecha para que la gente la haga con su receta o le pasa su receta así le vendés a nuestra amiga y colega Cecilia si 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 que bueno no sé cómo le salieron este año no sé no me comentó nada no me comentó bueno tanto verdes como negras las dos y eso eso está bueno está bueno y más es bueno en la pandemia bueno en la pandemia creció bastante porque la gente estaba en su casa y se le daba por experimentar estas cuestiones si si gente que nunca había hecho bien entonces Euge tu emprendimiento está en Villarias contame por qué Villarias no si Villarias porque mi papá era productor agropecuario y tenía mi familia tiene campo ahí más o menos desde la década del 50 mi papá llegó ahí a Villarias desde un activo de acá de Bahía pero llegó a Villarias y se instaló primero empezó en el 50 debe haber empezado alquilando campo y cerca del 70 ahí pudo adquirir el campo donde ahora tengo intentado esa vida entonces y ahí nos internamos siempre toda mi vida he tenido relación con Villarias porque estaba el campo familiar vos decías que era un lugar de encuentro de las familias de tus primos ¿no? me contabas eso en las reuniones de grupo un lugar bien escúchame y vos vivís allá nosotros vivimos allá desde bueno Clement desde que nació y yo de 2004 de 2004 tengo un montón de años bien bueno como nosotros desde el punto de vista teórico ahí está el doctor Roberto Bustoscara nosotros te lo identificaríamos a vos como neorural porque vos te fuiste de Bahía Blanca y te instalaste en un espacio neorural son los que migran de la ciudad al campo ah mira bueno en nuestra mirada vos sos una si soy porque yo era de sos de Bahía eras soy de aquí soy de allá soy de Bahía también ahora soy de Villares y soy de Medial Pontazo también bien y yo me acuerdo que aprendí tanto de vos porque también me dijiste que en Villa Arias hay un castillo si estableceme esa relación con tu casa con el castillo de Villa Arias el castillo Villa Arias se conoce se conoce se conoce y se conocía por el castillo de Villa Arias que es una estructura una construcción hermosa que está hermosa y de mil a menos ahora en la ruta 229 cuando se pasa para Punta Alta la puede ver y se conocía también por los membrillos este castillo fue hecho por el médico o sea con iniciativa del médico allá a la Torale que no había sido intendente de Punta Alta cuando Punta Alta y Bahía cuando Bahía y Punta Alta eran un mismo un mismo partida y este este médico era dueño de los campos que ahora escogeron de mi papá y ahora de la familia y y ahí mismo también había construido un pequeño chalet un chalecito mucho más chiquito que el castillo de Villa Arias pero también muy bonito bueno y ahí es donde vivimos nosotras en ese castillo que había mandado a construir allá a la Torales y fue el que mandó a construir el castillo grande es muy vistoso es muy vistoso y después hace unos años cuando el niño más o menos tenía cuatro años quisimos hacerle una reforma y a través de un programa de la tele acá de Bahía vi una vi un que se llamaba Plan de Obra no sé si se llama bueno había un un programa en que estaba un señor que se llamaba Yara La Torales que era arquitecto y mostró una casa muy bonita y lo contacté y era el nieto así que lo contacté nos ayudó a hacer la reforma del castillo de la abuela el chalet el chalet donde ustedes viven sí que además está rodeado de un entorno muy agradable cuando fue cuando fue vio el chalecito nuestro dijo porque las piezas son pentagonales o hexagonales los ambientes y decía uy el abuelo nunca nada simple porque le gustaba le gustaba hacer cosas extravagantes pero mirá que vueltas de la vida porque contactarte con el nieto y que te asesore para que bueno y también le podríamos contar al público que nos acompaña porque el nombre es Clementina cuando ya teníamos cuando empezamos a cosechar ya había nacido nosotros pusimos antes que naciera los olivos pero cuando en 2012 ya tenía 12 añitos entonces uno de los nombres que barajamos fue Clementina y que hermoso nombre me encantó y y hay otros miembros de la familia que participan en estas actividades de Clementina y Eugenina somos las dos que participan y mi madre mi madre nos ayudó mucho cuando cuando empezamos con el olivar ahora ya no puede y se nos ayudó más que nada cuidando a Clementina ¿y qué decían en tu familia cuando decidiste empezar con los olivos? no en su momento también mi hermana participó porque es agrónoma también claro ella también se dedica a la aprendización a mí me surgió la idea de hacer un emprendimiento le comenté que quería hacer el olivo y me dijo bueno yo también pero después lo que pasa es que son muchos años de trabajo o sea si bien uno no lo sabía es mucho lo que hay que hacer por ahí la gente piensa que incluso sabiendo o habiendo estudiado pensás que lo vas a poner y va a ser más simple no la verdad yo me daba cuenta que va a ser complicado pero después cuidarlos permanente durante un montón de años hasta que empiecen a producir sin tener ningún ingreso claro el primer tipo es como un hobby car y tarda muchísimo muchísimo en dejar de ser un hobby car no y yo te puedo preguntar si si podés vivir de la producción del olivado todavía no todavía me gustaría pero no es bastante ahora ya bueno dejó de ser un hobby caro y empezó hace unos añitos a darnos un ingreso para ayudarnos complementarnos en la economía familiar que no todavía no y y qué otra y qué dificultades por ejemplo vos de alguna manera vivencias a lo largo de estos años en relación a a la a la explotación de muchísimas muchas sí y por un lado bueno las plagas las plantas con las plantas que conseguís mano de obra que es complicado por ahí yo no traté tanto de buscar pero le pasa a otros bolivicultores que tratan de conseguir mano de obra para poder cosechar las aceitunas y consiguen un tiempo gente que por ahí hay o sea hay gente que viene de la zona de Santiago del Estero o La Rioja Mendoza que son más hábiles o sea que se dedican a eso y son hábiles y cosechan muchos kilos por día hay otra gente que naturalmente les sale y en la zona conseguís gente que en general que no les o sea gente como uno que no está acostumbrada a ese tipo de trabajo y yo hace muchos años que estoy tampoco nací haciendo o sea nací y lo empecé de muy grande de muy grande empecé a cosechar hace 7 8 años de año así que bueno entonces ese es un tema ese es un tema la mano de obra es un tema para mí este año yo tuve suerte tuviste suerte porque vos me habías dicho que el año eso aprendí también de vos que en realidad como que la producción es muy inestable el año pasado por ejemplo claro no fue importante pero es sí el olivo tiene eso que es se le dice becería o alternancia en producción becería que un año te da una producción muy grande y al año siguiente baja mucho esa producción o sea nosotros tuvimos el año pasado un décimo de lo que tuvimos este año o sea ahí es que no tenés nada se supone que se puede manejar con la poda con la fertilización en riego pero bueno nosotros no lo no lo hemos logrado y no sé si no creo que sea tan fácil el manejo ese entonces quien se inicia en la actividad tiene que saber que hay ciclos de mayor o menor producción en general te pasa eso o sea al tener viste la planta frutos en la planta la semillita te manda una hormona que te inhibe la generación de las yemitas que van a darte la flor en la primavera entonces bueno una de las cosas que se puede hacer para disminuir esa becería es cosechar temprano sacar cuanto antes pero a veces no podés cosechar temprano porque no tenés gente porque no tenés gente que reciba los frutos para moler o sea porque si un año como este bueno en 2019 todo el mundo tenía todos los barricultores tenían un montón en la región este fue no fue tanto pero igual había gente que o sea había productores que tenían mucho y son los que le vuelen a otros y te reciben cuando ellos pueden obviamente priorizan igualmente priorizan los de ellos pero también viste te dan una mano y te hacen un lugarcito te van haciendo un lugarcito bueno vos traen una vez por semana o sea hay mucha camaradería es fantástico la verdad que sí Eugen porque por lo que estoy escuchando vos tenés mucha vinculación con olivicultores sí medio que nos conocemos la mayoría nos conocemos porque empezamos muchos principalmente los de Dorrego y la gente de la cooperativa eléctrica de Juan empezamos con la cámara de olivicultores en 2005 2005-2006 y bueno y el grupo de cambio rural que teníamos y mantuvimos la vinculación y después nuevos volumicultores que nos va conociendo y que tenemos viste los mismos pesares entonces nos damos una mano o nos alentamos o hablamos de nuestros problemas que interesante porque hay vínculos comerciales pero otros vínculos que se sostienen una vez que finalizó el programa cambio rural sí 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 seguimos en contacto sí bueno nosotros con la gente del grupo de olivicultores con parte de la gente del grupo de cambio rural de olivicula hicimos una cooperativa que bueno todavía no no hemos podido empezar a elaborar a tener un lugar para tener la máquina donde elaborar eso sería un anhelo importante y podría sí pero es muy difícil también coordinarnos sí por todo coordinarnos para ser complicado pero bueno la verdad sería necesario ok Euge vos y otros emprendedores de Villa Arias fueron muy reconocidos por las actividades que implementaron sobre todo en relación a las ferias quiero tocar ese tema ¿cuándo empezaste vos con las ferias en Finca Clementina? en 2016 empezamos yo la verdad nunca había ido a ferias no sabía cómo vender los productos era muy complicado no tenía todavía tanto aceite pero bueno en el pueblo hicieron en una oportunidad unos otros productores una feria cerrada para gente para conocidos y me invitaron a participar con mis productos y fui y quedé encantada había poca gente pero quedé encantada por cómo pude vender y después de ahí dije hagamos nosotros en casa también una feria y en ese momento bueno que era junio no me acuerdo en qué mes en 2016 bueno empezamos a hacer pensaba que no iba a venir nadie una semana antes de empezar la planeé con muy poquito tiempo de anticipación la planeamos con 15 días poquito tiempo porque no había tantas ferias en ese momento y una semana antes de hacer la feria se acercó desde Turismo Rural del Municipio Coronel Rosales el director de turismo visitó el olivar y le conté que íbamos a hacer la feria y me dice no crees que te ayudemos con la publicidad y bueno sí bueno y nos ayudaron y la verdad se llenó se me llenó la casa de gente o sea era el patio de mi casa lleno de gente que no conocía muchísima gente nosotros no esperábamos tanta gente la feria dura 3-4 horas cortita a la tarde de 3 en general es de 3 depende de la época del año que en general empezamos en marzo y terminamos terminamos de hacer ferias en octubre porque después ya la gente como que no concurre tanto a este tipo de eventos y se va a Sierra o a Pehuenco o a Monte como que hay un periodo ideal para analizar ah miren ahí está la feria gracias por avisarnos nosotros estamos muy compenetradas con la charla y que bueno eso es el canaveral de casa y ahí nos ponemos eso como una U de canaveral y nos ponemos todos los puestitos esa es la primera feria que hicimos todos los puestitos que en general son pocos pero que invitaste a otros emprendedores otros emprendedores o sea gente y tratando de que sean viste de distintos rubros mira hay una chica que lleven de huevos que es de de villarias y que sean de ellos no reventan no reventan no rebueno el aporte clemente o sea que lo produzcan o elaboren ellos que sean artesanos o productos bien bueno ahí la chica Estela de los huevos otra vecina que también hace ferias con sus plantas y dulces bueno es lo que aparece ahí en las fotos y después gente de la zona de Pehuenco que fuiste convocando y por ahí después la gente cuando saben que vos haces ferias yo tengo un listado muy grande de gente para ir llamando en general nunca tratamos siempre le damos prioridad a los que empezar con nosotros si no pueden le decimos a otra persona del mismo rubro a otro productor o artesano y tratamos de no repetir son ferias con pocos puestos entre 10 y 15 puestos porque tratamos de que el productor artesano que va y que hace toda la movida para ir a vender o mostrar su producción pueda vender o pueda vender que sea fácil porque si hay muchas competencias por ahí no es tan fácil porque no es más gente pero no es tanta como para a mí me encantaba yo me traía hongos hongos de la cooperación tu aceite tu aceituna que llegas me llevaba de pehuencó también me llevaba verduras me llevaba de pehuencó unas cortas riquísimas que confeccionaban Gabriel entonces que bueno Euge y qué significaron o qué significan para vos las ferias por un lado una forma la mejor forma de vender ahora no hemos tenido problemas como decías pero fue la forma de vender en su inicio fue o sea en un día vos preparás todo que no es poco trabajo preparar el ferio para que esté prolijo y para poder recibir a la gente y bueno eso por un lado después otra cosa que nos pasó en la primer en la primer feria se fue la gente y ni un papel la guía bueno eso es la visita al olivar durante las ferias hacemos una visita guiada al olivar bueno lo que te decía antes de que nada la gente súper educada no dejaron nada quedó todo impecable eso la verdad que eso también un gusto una cosa muy agradable que la gente cuide tu lugar digamos y que fue de ellos por un momento y yo percibí que después que hacían la visita a la olivar que quiero que después nos conocemos un poco en esto y adquirían los productos la gente se llevaba a la reposera y se quedaba eso sí invitamos a la gente a que lleve su reposera su mate ahí hay gente hay productores guartesanos que venden comida y bueno también pueden llevar su pastura que quieren y pueden tomar unos mates ahí en el predio como gusten no sé si no es eso otra visita porque está más nublado yo me acuerdo que una de las ferias que también los integrantes del grupo y bueno me acuerdo que en eventos servicios gastronómicos llevaba sus casillas claro los chicos hicieron un día lo hicimos desde el mediodía con almuerzo y los chicos cocinaron para que la gente pudiera ir a Ricardo y Alicia a comer cosas después Mariana también llevó su stand de té su casa de hierbas bueno sus productos qué bueno entonces las ferias para vos qué significan en definitiva y o sea a nivel económico una forma de vender y después es algo muy agradable porque la gente o sea te llevan los comentarios vos ves a la gente contenta nunca tuvimos un problema y eso también te hace bien que a la gente le guste que en general la gente los productores y artesanos van contentos los llamas y enseguida van si bien por ahí uno no sé si con todo tenés una amistad pero tenés una relación agradable que bueno como para vos para vos es un canal corto de comercialización y percibo que a los visitantes les encanta tomar contacto directo con el productor el que va ahí o sea el que va a una feria de este tipo es porque le gusta ver de dónde sale lo que compra es un tipo particular de o de cliente o de visitante que hay mucha gente ahora entonces yo hace unos años me imaginé que no pasaba esto pero ahora hay una tendencia a saber lo que consumís bien Euge y bueno entonces en el marco de la feria además de vender tus productos organizás una visita viva por el olivar organizamos una visita al olivar que dura una hora más o menos aproximadamente que pueden y van los que quieren obviamente es gratuita así que tenemos un horario fijado para esa visita y bueno cuando está ahí la gente lo recordamos que está la visita y vamos y explicamos todo esto que hemos estado charlando pero en el lugar que bueno y todo lo que quieran preguntar bueno ¿y qué significan estas ferias rurales para Villarias? y la verdad que o sea en Villarias hay esta feria que organizamos nosotros y también hay otra feria rural que se organiza en un lugar que se llama Don Tomás ambas ferias que empezamos juntos pero después decidimos por separado ambas ferias han visibilizado un poco a Villarias aparte más que nada se conoce Villarias los que lo conocen porque es un pueblo chiquitito y no muy conocido lo conocen por el castillo y los membrillos y ahora un poquitito por la feria rural hemos puesto un granito de harina para visibilizar a Villarias si me encantó eso porque creo que estos emprendimientos que ustedes tienen que los abren al público y este tipo de actividades se constituyen quizás en la única oferta de atractivos de actividades para este tipo de localidades tan pequeñas que no tienen recursos naturales o culturales de terapia entonces por allí yo celebro que este tipo y más que nada va gente a la primera que hicimos la mayoría mucha gente de Villarias y después mucha gente de Contanta y de Bahía empezaron a venir muchas personas de ambas ciudades muy bien sí porque yo viste que a veces hasta incluso se han publicado en la nueva provincia artículos periodísticos del volumen de visitantes que concentran en una hay ferias más que no van tanto pero hay otros que decimos no te desborda pero un montón de visitantes entonces para vos es una actividad gratificante sí sí en general siempre terminamos contentos es un trabajo intenso la previa y en ese proceso me decís que te sentiste acompañada por el área de turismo del municipio por todo el municipio siempre nos ha ayudado nos colaboró primero con la institución nos colaboró siempre siempre difunden los eventos y después también incluso yo no tengo mucha maquinaria así que por ejemplo para desmalesar adelante del cañaveral ese que se veía hay media hectárea más o menos aproximadamente que a partir de que empezó a venir otra gente nos empezaron a ayudar con la desmalesadora del municipio a desmalesar para que los autos pudieran estacionar incluso también a veces nos ayudan con el desmalesado del olivar para poder hacer las visitas o arreglar un poco el camino para que los autos vayan más cómodamente porque tenemos ahí el casco o la casa donde tenemos donde ponemos la fe donde hacemos la feria y a 10 cuadras ahí está implantado el olivar entonces hay que hacer un trayecto que a veces nos ayudan con el mantenimiento del camino y del olivar para que esté desmalesado para que los visitantes lo vean en el porque que bueno condición la verdad que bárbara después aparte también en este año de pandemia nos han ayudado tanto el municipio como provincia y nación nos han ayudado bueno el municipio con aval para subsidios para tur y para provincia a nosotros y a todos los productores y gente vinculada al turismo yo celebro eso porque le contamos al público que muchos de los emprendedores que trabajan generando estas acciones han sido beneficiados con aportes no reembolsables desde nación desde provincia desde el municipio o los que sí contá con nosotros lo que me hacía una notita desde ayer de turismo y de cultura de provincia en el municipio rogamos a Carolina gracias Carolina sí yo y vieron viste que para presentar a estos aspirar a estos aportes no reembolsables vos decías que bueno desde el área turismo siempre se hace un aval también desde la red también desde el INTA la red nos ha permitido obtener subsidios de actur con las recomendaciones que nos han hecho desde la agencia y que Juli siempre nos ayuda con los avales y en qué invertiste porque me encantó una de las emociones bueno el cartel sí bueno eso fue lo del municipio sí lo del municipio y bueno un cartel para poder para que se empiece a ver un poquito la marca un cartel que está cerca de la ruta para que no porque al ser tan poca nuestra producción y un entendimiento tan chiquito en general la gente no conoce la marca que metimos si bien más gente va conociendo es muy poquita la población de gente de Bahía o de Punta que lo conoce así que bueno eso estuvo bien estoy viendo cuántos actores participan el apoyo de la dirección de turismo incluso me acuerdo que en una de las ferias creo que la última que yo participé habían ido concejales ¿acordás? estaba la directora de turismo de Bahía en ese momento Julia Rosena Bernardo como director de turismo de Rosales y concejales y eso derivó acordarte después mirá me viene a la mente la sanción de una ordenanza municipal de turismo de apoyo al turismo rural o sea esas acciones que ustedes generaron inicialmente y que visibilizaron a Villa de alguna manera generó como consecuencia que el sector público los acompañe en pos de consolidar esta actividad ¿no? sí celebro eso y bueno entonces articulación con municipio con otros productores bolivícolas y después aparece de otra vez cambio rural programa que vos conoces y la conformación del grupo de turismo rural tradicional mediterránea son 2018 2018 exacto y qué significa para vos trabajar en grupo así en este caso tradiciones mediterráneas y está bueno por un lado el tener el grupo de cambio rural nos permite tenerte a vos asesora con tus conocimientos y con tu acompañamiento impulso y por otro lado no y por otro lado el trabajar con otra gente más que nada bueno el apoyo también que nos damos el intercambio de ideas eso y la visión del otro del problema de uno o de lo que uno va haciendo que por ahí uno se encasilla en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y por ahí otro lo mira de otro lado y la visión del otro te ayuda a cambiar o mejorar algo de lo que vos estás haciendo y después bueno hacer por ahí algunos eventos en conjunto trabajos en conjunto que hago yo que hacemos otros entre ellos participantes del grupo eso si yo veo cómo se acompañan cómo interactúan o sea el otro día te visitó Víctor Hugo o sea veo ese intercambio de información permanente de experiencia la experiencia la información la vista del otro de las cosas está bueno y percibo que el otro no sabe una cosa o no sabe otra y va complicando y va pasando tips claro y veo que por allí esta lógica de funcionamiento del programa esta dinámica de trabajo generó que incluso ustedes como grupo se puedan articular a una escala mayor que es la red bueno eso sí sería lo mismo pero a gran escala es vincolarte con otros grupos ver cómo trabajan en otras zonas nuestra zona por ahí no es tan favorecida como otras zonas de Pueo o con el ambiente o cierra que se yo sí y han compartido sus atractivos naturales más visibles sí y la red de turismo rural qué significa además o sea conocer otras personas conocer otras personas las charlas los encuentros que hemos hecho también el ser parte de la red nos permitió este año formar parte tanto a Finca Climetina como otros productores del grupo ser parte de un libro de de Androvesco de turismo sobre turismo así que que nos incluyó a varios del grupo y bueno de otros grupos del INTA y que nos permite hacer discusión de lo que hacemos sí y a mí me encanta porque veo que se visitan se frecuentan se recomiendan también entre otros emprendimientos sí en los encuentros por ahí cada uno lleva su producción entonces comienzan a conocer lo que uno elabora lo que uno produce y las capacitaciones las capacitaciones sí han sido muy útiles la verdad que sí ok entonces si vos tenés que definir como productora olivícola cuando te iniciaste en turismo rural y entre la feria y el sí la feria porque o sea medio que fue o sea fue la el comienzo de hacer una actividad turista algo turístico digamos sí y el inicio del grupo en 2018 bien donde no solo hay productores olivícolas no no en el grupo somos pocos va pocos la mitad sí ahora tenemos también una incorporación qué bueno y bueno entonces para vos es importante trabajar asociativamente y sí te ayuda te ayuda bien ok ¿qué proyectos tenés a futuro? y vamos a ir más o menos creo que ¿qué proyectos tenés a futuro? ¿queda por ahí pendiente en cuanto a lo que es de turismo por ahí hacer algún tipo de actividad incluso guía de campo con almuerzo ofrecer algún almuerzo a los visitantes una visita al olivar y también compartir por ahí este tipo de actividad en la época de cosecha o en la época de coda para poder compartir o mostrarle las actividades que hacemos en el olivar compartirlas con los visitantes eso por ahí quedaría pendiente nos gustaría hacer y después también en cuanto a productos estamos con la idea de estamos viendo desde el año pasado un producto nuevo que es en base a pasta y otro producto grumet que se produce en la zona que se lo estamos viendo hacer una pasta grumet con un producto extra que va a quedar muy bueno está está en la distancia de ensayo estamos viendo cómo conservarlo mejor no vamos a hablar detalles pero es un productor de la zona de la zona sí para el lado de pibu me encantan esos también que medio nos vinculamos a través de la red bien ojalá esperamos eso esos resultados y que lo anuncies porque la verdad que bien y como para ahí me quedarían por ahí dos aspectos que me preguntaste ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en la bolivicultura? que lo hagas y que muy rentable no es hay hay muchos emprendimientos y todos supimos lo mismo bueno pero que yo no pierdo las esperanzas de que sea en algún momento algo que me genere un solito pero bueno mucho trabajo va a encontrarse con mucho trabajo mucho gasto de energía lo que sí bueno lo que pasa en la mayoría de los que pasa con la mayoría de los olivicultores y de los previos olivícolas es que el que el que puso el olivo y estuvo muy en contacto con la plantación y cuidado no lo deja es como que quedás como un hijo que se porta mal pero quedás ahí enganchado y como que es muy difícil o sea muy pocos venden los olivares porque te genera un vínculo lindo con la tierra con el olivo o sea como que a pesar de las dificultades de ustedes tienen un sentimiento muy particular hacia la actividad yo creo que sí te pasa y aparte te dice mucho la gente que no está en el tema con la pasión que habla la gente de la oliva y como te te metes en el tema yo los veo además en las reuniones de grupo interactuando entre ustedes productores olivícolas y es apasionante escucharlos estoy aprendiendo tanto de la mano de ustedes me encanta la pasión que le ponen en la actividad y por otro lado que sugerirías a alguien que quiera iniciarse en tu mismo rural bueno depende en qué sector pero lo impulsaría lo impulsaría te genera ingresos complementarios y estamos también en vías colabora 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 sí 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 ok para finalizar cómo te definirías cómo definirías tu profesión te sentís una mujer rural y sí sí ya desde hace un tiempito sí la verdad que sí te sentís una mujer rural sí sí las tareas que realizo bueno en medio donde vivo sí mira sí yo quiero comentarles a quienes participan de la reunión que Eugenia es una mujer extremadamente trabajadora todas las actividades que ella realiza en el campo verla podando verla fraccionando el aceite clemen este pegando las etiquetas la verdad que que yo te admiro por este no no pero ahora el eje sos vos no a mí no me no me no me entonces yo quiero decirte eso que quiero que la gente que participa de la actividad de hoy pueda conocer a Eugenia este espacio que compartimos nos permite nos ha permitido conocerte saber de tu esfuerzo saber de tu gusto por desarrollar la actividad y sobre todo yo valoro el legado que le estás dejando a Clementina ¿no? eso de seguir detrás de los proyectos que uno tiene dedicarle trabajo esfuerzo sin ver quizás en el corto plazo los resultados pero por sobre todo perseverar y mantener ese vínculo con una actividad que uno seleccione y con la tierra que vos me lo decís permanentemente ¿no? sí así que bueno un gusto haberte haber conversado con ustedes y bueno no sé si les parece dejamos un espacio de intercambio para las consultas agradecemos enormemente la presencia de quienes nos acompañan y bueno continuamos si les parece con esta charla tan amena que me genera tanta admiración yo se los confieso y se lo digo siempre así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias a las tres porque realmente ese gran trabajo quedó evidenciado en la conversación absolutamente así que mis felicitaciones y comparto esa admiración esa cultura del trabajo rural que tenés Eugenia y que nos has transmitido en esta hora de conversación que no ha tenido desperdicio un placer oírlas y han surgido algunas consultas por ejemplo Cecilia Montero nos pregunta si los plantines los hacen ustedes o los compran no no nosotros compramos en mi vero productora que está en Mendoza todos los compramos ahí salvo en algunas plantitas poquitas las compramos en la cooperativa olivícola en la cooperativa eléctrica de Cubán que tienen una plantación de dos hectáreas o un poco más de olivo que ellos revenden plantas que traen también de Mendoza pero de otro vivero en la zona no hay productores de plantines hubo en una época en 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 donde estaba el surgente en el vivero en el vivero estas plantines son plantines se llama plantines de 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 que no no son injertadas son estaquitas que cortan de la planta madre y en un ambiente completamente húmedo hacen que se generen los plantines y eso lo pudieron hacer plantitas muy bonitas muy lindas eran te juro que una vez lo conocí tenés razón bueno eso dejó de funcionar así que hay que comprar en San Juan La Rioja Mendoza o bueno en Catamarca no sé si también hay que traer de allá gracias bien gracias este Mónica Karina Marta felicitan felicitan tu trayectoria tu trabajo tu linda conversación tu experiencia y una pregunta que es un poco difícil lo sé pero la voy a hacer ¿cuál es tu sueño Eugenia? pregunta Mónica ay bueno no con respecto a esto de la olivicultura la verdad o sea no por lo económico no es por lo económico que no estaría mal que no estaría mal pero que me permita tener un sueldo medianamente adecuado pero no es solamente por la parte económica es por que mi trabajo que lo hice para que sea un emprendimiento rentable cumpla cumpla el o sea que vuelva que cumpla por lo cual fue generado igual nos gusta hacerlo nos da felicidad nos gusta cuando hacemos las ferias y la gente va y se va contenta cuando la gente te dice que le gusta tu aceite que le gusta tu aceituna o lo que le guste lo que hacemos pero bueno también lo otro claro debería compensar ese esfuerzo son muchos años son 15 16 años que estamos con esto entonces como vos decías perdón vos comentabas de las ferias y demás pero también me acordé ahora que vos realizás visitas guiadas para las instituciones educativas cuando nos piden jardines colegios la un y la parte han venido chicos de jardín de escuelas secundarias primarias y gente que estudia por ahí agronomía de algunas cátedras se han traído a ver si damos una charlita lo mismo que hacemos en la visita guiada lo hacemos con los estudiantes de los distintos niveles y bueno respondemos preguntas que por ahí pueden ser un poco más profundas más genéricas claro sí cuando hacemos las visitas de los chiquitos del jardín hacemos un simulacro si era en época de cosecha hacemos un simulacro o sea hacemos una cosecha y si no simulamos que de aceituna y la gente pasa en otras visitas por las tanditas para ver cómo se hace qué bueno qué bueno si vimos las fotos de las visitas educativas chiquitos con guardapolvo de jardín las pudimos apreciar se llevaban en los bolsillitos las ¿y qué te gustaría que siga siendo Clementina Euge? ¿crees que seguirá con el emprendimiento? pregunta Belén sí ella quiere ser astrónoma así que que haga lo que le guste o sea si le gusta que siga ella quiere seguir con esto pero también quiere hacer otra actividad por el momento quiere ser astrónoma Clement podés hacer astrotuit bueno chicas solo las felicitaciones Alejandra también se une a estas lindas palabras yo invito gracias a los que han abierto cámara pueden abrir micrófonos si alguien desea alguna palabra más bienvenida a compartir y si no ya nos vamos despidiendo Ale qué gusto saber que estás acá este también sabemos de la de la antigüedad y la importancia del olivar de la casa de Villa Magdalena de tus abuelos sabemos el cariño que le tenés hacia ese lugar sí y la verdad que es un placer escucharla Eugenia porque para mí siempre es una frustración no poderla hacer producir bueno ahora tenemos a alguien que creo un ingeniero agrónomo joven que creo que va a poder hacerlo producir pero la verdad que es un placer escuchar a Eugenia y ver la potencia que tiene y la cultura del trabajo así que bueno nada más que felicitar las chicas bueno pero vos con tu profesión yo me estoy tratando de dedicar sola a bueno aparte de ser amada de casa y cuidar a Clement de esto vos tenés otra actividad que no te permite dedicarte a full a esto o dedicar mucho tiempo bueno siempre lleva mucho tiempo pero bueno la verdad que siempre da ganas y el contacto lo que vos decís el contacto con la tierra con la naturaleza es un poco lo que nos nos mantiene y mucho más en este año año y medio en el que estuvimos encerrados nos mantiene creo que nos mantiene vivos entre otras cosas me parece que la tierra o volver a la tierra yo en la inversa tuya en realidad vivía en el campo y ahora vivo en la ciudad y mi sueño es volver al campo así que supongo que va a ser en mi época de jubilación también celebramos que Alejandra si lo querés comentar ella tiene heredó de sus abuelos una casa muy que es reconocida como monumento histórico de la ciudad como lugar histórico de la ciudad de Bahía Blanca en Cabildo y bueno la puso en valor es bellísima pero además Alejandra puso diversificó la oferta de alojamiento en Cabildo entonces bueno está trabajando mucho en estas cuestiones dentro de la medida de sus posibilidades ella es una médica muy reconocida y entonces bueno Ale querés comentar nada más bueno sí la casa en una de las fotos del video pasó la casa es una herencia de mis abuelos con dos hectáreas de quinta bueno y una de las cuales tiene un olivar muy antiguo que es lo que ahora está poniendo en valor el ingeniero agrónomo Nicolás Corbata bueno y la casa nosotros la hemos ido reciclando más que reciclando es ponerla en valor porque como es un monumento patrimonio histórico no se pueden cambiar muchas cosas y tampoco estaba en nuestra idea y todo como decía Eugenia es muy caro porque no era el señor allá en Latorales pero era un ingeniero de Punta Alta el que la construyó y es bastante complejo mantenerla y hace dos años con mi esposo empezamos el proyecto de hacer cabañas con la idea de que haya un poco más de alojamiento en Cabildo y la posibilidad desde ahí de conocer los distintos emprendimientos que hay en la zona y pasar un día o dos o tres un fin de semana en el entorno rural de un pueblo absolutamente rural agrícola sin gozas turísticas digamos como puede ser Sierra de la Ventana bueno y en eso estamos trabajando en el tiempo y en la forma en que podemos y los vamos a invitar a que vayan a Cabildo fantástico Ale qué bueno bueno tengo miren aquí está Janina Torres que es una egresada de nuestro departamento de Geografía y Turismo y que tiene también un olivar un gusto verte Janina saber que está y por otro lado también tengo colegas amigos de la Universidad Belén Roberto y entonces no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta algún comentario y también también Cecilia Montero pregunta con quién se puede contactar para obtener información ya que tiene un predio con olivares uy conmigo le damos el teléfono el mail lo voy a escribir si les parece y bueno para que se contacte en dónde tiene el olivar porque es la mamá de Janina Torres quien está por un lado sí es en zona de partido de Juan bien yo también me vine de la ciudad al campo así que estoy acá en el campo ayudándole a mi suegro que tiene empezó un microemprendimiento hace unos años y como es por eso preguntaba de las plantaciones porque hemos tenido problemas entonces a ver en dónde conseguir también mayor información asesoramiento ¿habías compraste las plantas ahí en Puan o las compraste en otro lado en un suelo las compraste en otro lado no de aquí no todo de Puan pero en las últimas hubo problemas de enfermedades entonces por eso para probar de otra producción digamos también claro de otro origen sí exacto sí yo me vine a hacer acompañamiento a mi suegro con mi esposo y así que estamos todos trabajando acá en el campo bien mucho trabajo sí con la seca con la seca Cecilia ahí te dejé mi mail y mi teléfono por si querés contactarte dale muchas gracias después con Eugen de todo Isa te pasa mi número exacto dale muchas gracias a vos y qué gusto ver la familia Torres también un saludo bueno yo si Yanina tenía que dar clase entonces me encargo porque yo estoy también con ella en el olivar y me dice mami si podés conectarte bueno disculpen que me conecté un poquito más tarde pero hermosa la entrevista re linda la experiencia que contás la verdad es que a nosotros nos pasa lo mismo y por el momento es un hobby muy caro y que te lleva mucho tiempo y este pero bueno estamos en el camino de que bueno en algún momento produzcan y pueda ser un lugar en realidad lo que Yanina pretende es que sea un lugar turístico y poder hacer algunas visitas guiadas también y bueno y aprovechar a vender lo poco que uno produce tenemos poquitos olivos nosotros así que bueno no va a ser mucha la producción pero la idea es armar un conjunto turístico digamos así que bueno gracias hermosa tu experiencia y gracias por compartir no por favor te consulto Yanina manejaba los olivares de acá de a los puras me sale ¿no? del monasterio me sale también ¿no? no no en Tor estamos ah pero no estuvo trabajando en los olivares de acá Yanina es licenciante turista es egresada en nuestro departamento fue alumna de Roberto mía claro por eso más para el turismo la que empanca mirada la compañía está en su tesis entonces cariño enorme para ella y la familia bueno muchísimas muchísimas gracias serán dados y bueno gracias por esto compartido que es hermoso gracias 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 bueno llegamos al final son las 11 de la mañana hemos compartido hora y media una grata hora y media agradecemos mucho a Nelson Chivelli que está presente nos convoca y armamos juntos con nosotros con la gente del proyecto quiero decir Pablo García que nos acompañó nos dio una mano para pasar el video Mercedes Testa somos un equipo de trabajo que le ponemos al hombro al programa cambio rural y nos da muchísima satisfacción ver resultados del trabajo asociativo en toda la región así que espero que para ustedes y lo han dicho haya sido haya sido tan grato como para nosotros escuchar aprender y ahora apretar un botón rojo y salir cargados de energía porque tanto nos transmite Eugenia con toda su pasión y dedicación en la producción olivícola que ella lleva adelante así que muchísimas gracias el jueves que viene va a haber una nueva videoconferencia de la experimental Bordenave y si esto lo quieren volver a ver acceden en el canal de Youtube de Inta Bordenave así que cerramos aquí nos despedimos agradecidos a todos porque nadie se fue se mantuvieron atentos muy concentrados la entrevista Isabel muy amena cada pregunta la conversación nos hicieron pasar una una media mañana hermosa y de aprendizaje absoluto gracias a todos y de aprendizaje Gracias por ver el video